Desde este instante presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. Fiesta religiosa del Durazno llenó de espiritualidad a elquinos y visitantes. Emotivo lanzamiento del libro Cuentos Locos del Viejo Ramón se realizó en Peralillo. Positivo balance de la clínica veterinaria municipal a cuatro años de su inicio en funcionamiento. Esto y más en Panorama Informativo. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a la presente edición de Panorama Informativo. Y como es de costumbre, llega hasta sus hogares por las distintas plataformas de Elquina Televisión. Vamos de inmediato al detalle de las informaciones. Poblados como el Arrayán, Lourdes, Andacollito, El Molle, han sido los escogidos durante estos últimos días para presentar el exitoso proyecto Carnaval en tu localidad, que acerca los espectáculos a cada uno de los rincones de la comuna Elquina. Y la Jennifer fue una de las que se inició en nuestro festival ranchero de acá de La Vida, La Rayana. ¿De cuánto que realizan ese festival? 25 años. Ahora lo hacemos en abril, que es el número 26. Aprovecha, ¿hace la invitación ahí? No, desde ya invito a todos los pueblos rurales, el que lo está esperando, la gente lo espera, que en este festival. Sí, mira, primero que nada agradecer al municipio por estas actividades que se están realizando a lo largo de la comuna. Es muy difícil para mucha gente llegar a las actividades en la plaza y esto que se está haciendo de llevar el carnaval hacia los pueblos engrandece cada vez más el trabajo que está haciendo la municipalidad. Agradecer por la gestión y sobre todo por los artistas que llegan a cada pueblo a presentar su espectáculo. Es una cosa muy linda y felicitar a toda la gente que está presente y en especial al alcalde, don Rafael Vera, y al presidente de la Junta de Vecinos de Lourdes, sí, por la gestión que hizo. Bueno, cuénteme, cuénteme que de lo que he escuchado esta noche, ¿qué le ha parecido? Muy lindo todo, muy bonito, los cantantes, precioso. Estuvo escuchando al dúo Sentimientos, canciones de Pimpinela, ¿qué le parece? ¿Cuál es la que más le gusta? Quiero gritar por mi gente sencilla, esa me gustó, la familia. Claro, hemos estado participando en todas las localidades, como dice usted. Estuvimos en Guayi Guayica, hoy estamos en Lourdes, estuvimos en varias partes también y mañana invitar a la gente del sector del Puclaro. Vamos a estar también en el sector del Puclaro el día de mañana y el 17 vamos a estar en el Arenal. Cuéntame, ¿cómo te has sentido el año pasado? También participaste en este carnaval en tu localidad, que lleva un poquito del carnaval a los pueblos y tu repertorio, lo que has presentado fundamentalmente. Como dice usted, el año pasado también participamos de estas actividades, la verdad que muy contenta, cierto, de que me hayan considerado nuevamente este año para poder entregar todo lo que es las cumbias rancheras. Lo mío es las cumbias rancheras, así que feliz de poder recorrer cada localidad. Somos de acá, de casa, estamos radicadas en la Serena, pero con el corazón el quino, así que Solange, la reina del Valle de Elqui, vamos mostrando lo que es las cumbias rancheras en todas las localidades. Así que se está realizando esto en todos los pueblos y agradecida al alcalde por el país y por la calidad de los pueblos. No, feliz con el cantante de Chapulte, muy bueno. Bonito, digamos, cultivar las raíces de nuestra tierra. Él también comentaba el tema de los crianceros, que es un tema que aquí igual se va a... Sí, ya se han perdido, digamos, los crianceros. Todos sabemos cómo está hoy en día la vida, o sea, difícil, no llueve, el desierto sigue avanzando y nadie pone, digamos, las cosas en su lugar. O sea, plantemos un árbol y cuidemos, digamos, lo que hay para poder seguir, digamos, que el desierto no bonda y no se terminen los crianceros. Mire, bueno, eso es lo que estamos trabajando en estos momentos. Estamos trabajando un poco la parte de picardía, la parte del campesino, historias de campo, echando de la talla, ejemplo, al diario Vivir, ejemplo, solo aquí en Vicuña somos gente de campo, entonces son historias que toda la gente tiene que sentirse identificada. De verdad, estamos muy contentos, la respuesta del público ha sido estupenda e incentiva nada más que a seguir trabajando y para poder ir creciendo cada día más como artista. Bueno, Chupiscano, te presentaste la noche del folclor, ahora en el carnaval a tu localidad. ¿Qué te parece que exista esta posibilidad en el gran escenario como es nuestro escenario de la plaza y también recorrer los pueblos, las localidades? De verdad estoy feliz, porque si es cierto ejemplo que mucha gente va al escenario de la plaza de armas, de verdad, igual hay gente que no tiene la posibilidad de ir, ya sea por el horario, por todo, de verdad estoy feliz de haber llegado a varias localidades, muy contento y ojalá que esto se siga repitiendo, de verdad estoy muy feliz. Bueno, finalmente, ¿qué se viene para el Chupiscano? ¿Te vas a seguir preparando para seguir con nuevas presentaciones? Bueno, como sabemos con mi primo Diego Chivato, esto recién comienza, todo lo lindo que ha pasado este verano es solamente incentiva a seguir trabajando desde marzo en adelante a preparar este año 2020 y para ir cambiando el repertorio, para ir haciendo cosas nuevas y seguir trabajando. Lo que digo siempre, estamos muy contentos. Es un sueño poder llevar a estos grandes espectáculos que son con artistas locales, con artistas regionales y con un artista nacional de la característica de Cristóbal. Y si es verdad, lo reitero, no hemos podido llegar a todos los pueblos, porque es imposible llevarlo todo a los veintitantos shows que estamos haciendo de llevar a Cristóbal. Ya, de verdad, avanzar en ocho pueblos es más de lo que hicimos el año pasado que con Alejandro de Rosa ahí fuimos a cuatro pueblos. La verdad es que ya lo hemos hablado tantas veces, Cristóbal es un cantante que estuvo en Tokio, estuvo en el Festival de Viña, que estuvo en Martes 13, ganó el concurso Aplauso donde le ganó a Buddy Richa con el tema Mentira. Tener ese cantante cantando aquí en las sedes de nuestra Junta de Vecinos y ver a la gente emocionada, ver a la gente cantar, disfrutar, sentir que efectivamente están viviendo un momento que no se imaginaban. Porque uno puede pensar ver un artista, un gran artista nacional, verlo en el Enjoy o verlo en la Plaza de Icuña, porque hemos traído grandes artistas, pero es difícil pensar que un artista de estas características va a estar en tu pueblo. Y eso es lo que hemos logrado, el carneval ha estado en los pueblos. Y sin lugar a dudas, la enseñanza que nos deja es que tenemos que seguir haciendo este esfuerzo, que nuestros dirigentes lo agradecen, que nuestros vecinos lo agradecen y que efectivamente democratizamos la entretención, la diversión y la cultura de esta manera. Y vamos a otro plano, porque con mucha emotividad los vecinos y turistas que visitan la comuna de Vicuña pudieron disfrutar de la fiesta religiosa de El Durazno, que incluyó una misa y una procesión por el pueblo. Bueno, que la gente tiene sed de participación, tiene sed de demostrar que efectivamente muchos nos amparamos en nuestra fe para creer que esta sociedad puede ser mejor, que los problemas que se han generado pueden resolverse a través también de la fe, de la buena voluntad, de la empatía, de entender al otro que piensa diferente a nosotros. Creo que es importante la fe para ellos. La gente habitualmente que participa en cualquier iglesia, no solo en la iglesia católica, sino en cualquier iglesia, es gente que quiere el mejor bienestar para la comunidad. Muchas veces se equivocan ellos también, no son perfectos, pero efectivamente hacen los esfuerzos de ser solidarios, de preocuparse del otro, de tener una visión positiva del mundo. Y creo que eso es algo tremendamente positivo de todas las iglesias. Bueno, mira, es como una tradición que nuestra familia visita a esta fiesta porque nos hemos encariñado con este sector, porque nosotros somos parte también del Valle de Elqui y todos los años tratamos de venir a esta fecha y participar de toda la fiesta, de asistir a la misa. Nuestra familia, por ejemplo, que Olivares, por mucho tiempo organizó la fiesta y nosotros hemos tratado de mantener esa tradición y los sobrinos, los hijos, todos vienen a participar llevando a la Virgen. De alguna forma estamos presentes. Encuentro que hubo mucha gente, más que otros años, sí. Muchos años y, bueno, el Padre muy animoso también, animando a la gente, invitando, haciendo invitaciones todas las noches para que vinieran, para que asistieran. Teníamos un programa también de los días de la novena. Así que, bueno, todo llegó a su fin y un buen aliento. Yo encuentro que es muy fuerte. Nosotros acá en el pueblo disfrutamos la fiesta y la gozamos a conyo, aunque se ve que hay muy poca gente ahora, pero igual los que estamos la disfrutamos mucho, nos hace muy bien para el alma, para el espíritu. Muy bien, estamos todos muy felices. Se le dice igual la clásica procesión, ¿cierto? Claro, yo la recorro, toda la fiesta la recorro todo el camino. Y canto y rezo, igual que toda la gente que está siguiéndola. Ahora hicieron la misa acá afuera porque creo que están remodelando, ¿no? Sí, están remodelando, no alcanzaron a terminar para la fiesta. Así que espero que luego la terminen y vamos a hacer la inauguración. Ahí también los vamos a invitar a ustedes para que nos apoyen. Y continuamos con los panoramas veraniegos porque durante esta temporada estival el programa Derechito al Cine ha llevado diversas películas a los poblados elquinos con entrega de palomitas de maíz a los asistentes a las películas. En el tambo la cinta elegida fue Los Locos Adam Animados. Así, parece una transhumancia esto de cómo nos vamos de pueblo en pueblo visitando. La verdad es que vivía nuevamente en el tambo, pero ahora con Derechito al Cine. La verdad agradecerle a los vecinos del tambo. La gran concurrencia que hemos tenido estaba completamente llena. Ahora las sillas ya las están desarmando, pero en un minuto, inclusive cuando ya se fue alargando la hora, un poco el frío y el sueño de los niños, algunos se empezaron a ir, pero esto en un momento estuvo repleto, estuvo llenísimo. Y le agradecemos a los vecinos confiar en nosotros, aceptar nuestras locuras, invitar a esta pantalla bonita que tenemos para que ellos vengan a ver cine. Hoy día, nada menos que Los Locos Adam, esta misma película que se está dando en este momento en los cines, también se entregó aquí en el tambo, estos Locos Adam de monito, que la verdad es que tenían muy entretenidos los niños, pero yo creo que los más entretenidos éramos los adultos. La verdad es que donde conocemos a Los Locos Adam desde nuestro niñez, la verdad es que en verlos monos animados y reírnos las mismas cosas que nos reíamos cuando éramos niños, evidentemente que nos hizo volver un pico con la niñez. Pero bueno, nada, agradecer a nuestro equipo, que trabaja hasta altas horas de la noche, que permite que nuestra comunidad viva el carnaval elquino de gran forma y vamos a seguir visitando los pueblos dentro de nuestras posibilidades, vamos a seguir y vamos a seguir porque creemos que este es el camino. Excelente, cada vez mejor las cosas, esta vez la pasamos espectacular y harta gente, contentos, felices. ¿Es de acá del tambo? Del tambo, sí. ¿Qué le parece que el cine llegue a su localidad? Espectacular, espectacular, porque disfrutamos tanto, disfruta tanto los niños como los adultos, porque cada vez muchos no salen solamente de trabajo y de vuelta a sus casas y salir y vestir con los hijos, como dijo el alcalde, espectacular. Así que agradecido de todo el equipo este, que cada vez les vaya mejor y ojalá que en todos los pueblos sea mejor resultado. Para todos les vaya bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Y una emotiva ceremonia se realizó el pasado sábado 1 de febrero en la localidad de Peralillo. Ramón Ramos Rodríguez, oriundo de Peralillo, presentó su libro Cuentos Locos del Viejo Ramón. Antes de este momento quizás podría haberte dicho algo, pero ahora son tantas las cosas que siento que no sé qué. Tremendamente contento por el apoyo de mis primos, de mi familia, de la gente que ha venido, que no me curaba, que viene ese interés por conocer de la historia. Y contento, muy contento. Cuéntenos un poco de qué trata su libro, o sea, el libro, el cuento. Bueno, mi libro, son un cuento a lo mejor muy personales que sentí la necesidad de escribir desde cuando era alumno en el escenario de la señora. Dice su primera historia porque ya había escrito algunas cosas de mi escurita base. Yo recuerdo mucho que cuando niña en el cuento de la tía verde, no se asignaba de casa. Pero una vez que yo las revisé, creo que podía publicarlas porque expresan lo que puede sentir en un momento un niño, después quizás una adolescente. Y también era hermoso ver cómo las casas se posaban en los árboles y blanqueaban los tremendos faltos. Y bueno, después he ido colocando otras que también tienen un contenido social porque me interesaba mucho buscarlo en la sociedad locales y a todos. Usted también pertenece a una familia de bastante poetas, de hacerse bastante... Bueno, aquí nos conocen como los locos, pero creo que ser loco nos hace ser un poco distinto, tener una mirada diferente de la vida, del mundo, del otro. Pero sí somos locos buenos porque creo que tenemos el cariño de la gente, el pueblo, cosa que nos sienta así con los locos. Maravillada, la emoción me invade porque estaba en el antecedente, conozco a mis hermanos, pero en un momento tan grato que me siento muy contenta y muy dichoso por eso. Y hay una característica bien artística dentro de la familia, pero como que la han potenciado. La verdad, es algo innato, que uno no se da cuenta, pero efectivamente sí. Una poesía de cosas cotidiana, de cosas muy simples, de cosas simples, pero que se van armando y sale algo nato. También de don Ramón, Reinaldo, Ramos, Rodríguez, de las cuatro R, bien representada en este hombre que era nacido y criado en la comunidad de la familia Ramos con una tremenda trayectoria. En este libro, por su locura, dice alguien, pero también por esa locura linda que ellos han realizado. Hoy día este libro, este libro que se entrega a la comunidad, evidentemente se suma a una sumatoria de libros, que particularmente este sector ha sido muy rico en el libro. Estábamos analizando esos ocho o nueve lectores que han sacado el libro durante los últimos cinco años. Y la verdad que eso nos llena de satisfacción. La cuna de Gabriela Mistral está como una maravillosa. El pueblo que vio nacer a Gabriela Mistral ha tenido la fortuna de decir que tiene grandes escritores también. Y creo que cuando uno escribe, escribe parte de su corazón, parte de su historia. Y por eso es tan importante. Y una vez más, hemos acompañado al lanzamiento de este libro porque queremos que un pronto momento hermoso para la comunidad. Sin lugar a dudas, esperamos que muchos más escritores cada día empiecen a desarrollarse, que empiecen a entregar su talento, que sean capaces de atreverse. Muchos lo están haciendo ya en una etapa de la vida donde pensaban que todo se acababa. Nada se acaba hasta el día que uno deja de respirar. Por eso es tan importante. Es la construcción que están haciendo en nuestra comunidad. Y yo solamente quiero decir que le agradezco y que vamos a tratar de que hayan cada día más escritores en nuestra comuna y que sigan el legado de nuestra gran Gabriela. Y vamos al agua porque todo un éxito ha resultado la campaña veraniega Parque a Mil desarrollada por la Municipalidad de Vicuña en conjunto con la Corporación de Turismo del Municipio. El descuento tiene por finalidad acercar este panorama a familias numerosas con un bajo costo. Sí, la verdad que súper contento. Estamos democratizando la posibilidad de que la gente pueda disfrutar. O sea, a mil pesos evidentemente es mucho más fácil llegar que el valor original del parque. Y si es verdad que no lo podemos tener todo el tiempo así porque es imposible mantener este tremendo parque con ese ingreso, por lo menos permitimos que un día a la semana la familia de Vicuña, nuestros vecinos puedan disfrutar, puedan sentir que la verdad que pueden venir con todos los componentes de la familia. Sin lugar a dudas cuando uno ve la alegría, cuando ve las ganas con que la gente disfruta, vale la pena tomar estas medidas. Al otro día es complejo, hay que hacer muchísimo para poder recuperar las piscinas, pero vale la pena porque nuestra gente merece que hagamos un esfuerzo por ello. Han venido personas de distintas localidades de la comuna de Vicuña, no solamente de Vicuña Centro, gente que es del Tambo, gente que es de la Arenal, de Calingasta... Bueno, eso es, pues, es la idea que la gente lo pueda disfrutar. Nosotros sabemos que es un tema el económico, que no todo el mundo puede pagar una entrada mayor y es por eso que generamos estas condiciones para que la comuna, la comuna no es solo Vicuña Centro, no es solamente Calingasta, es toda la comuna. Partimos en el Arrayán y terminamos en Guanta, que todos tengan una posibilidad. Y también se nos meten turistas que saben de esta buena oferta y vienen estos días visitando a nosotros. Así que la verdad es que muy, muy contentos, la verdad es que todos los esfuerzos que hacemos creo que tienen la validez. Nosotros hacemos un esfuerzo adicional, que es tener al Team Fantasía, que es tener regalos, obsequios, para hacer no solamente atractivo el parque, sino también colocarle un valor adicional para que los niños se vayan con su obsequio, aquellos obsequios que se pueden dar por intermedio de los concursos. Esto no lo hacemos el resto de los días. Es curioso, podrá decir, el día que cobran más barato es el día que hacen más entretenciones. Sí, porque entendemos que no pueden venir los demás días y que es el momento de entregar un valor agregado y estos concursos y las dinámicas que se hacen desde el Team Fantasía claramente lo logran. ¿Cómo te ponen azul? ¿Cómo te ponen azul? Esta forma de... Acá, acá, más atrás, pues mi amor, tiene que ser más atrás. Más atrás, ahí eso. ¿Dónde es usted? Solamente la tienen, pero acá... ¿Qué es la Serena? Lamentablemente, pura que no. Por supuesto que también los turistas están bienvenidos a este concurso. ¡Un, dos, tres! ¡Bombita de agua! ¡Oh! ¡Súper carretilla! Sí, a mí me encantó venir hoy día porque yo no puedo venir sola, pero mis hijas me convidaron, así que me vine y estoy pasándola súper bien porque no salgo ni una parte. Así que ahora estoy feliz, lo fresquito, disfrutando todo esto. ¿Anda con niños pequeños? Sí, con mis nietos. Están allá participando. Para mí la experiencia, la iniciativa es buena, súper buena porque hay muchas familias que no tienen el costo realmente que es el valor de la entrada, pero a mil pesos es más accesible para muchas familias que son numerosas. ¿Con quién ha venido? ¿Alguien se ha bañado de la familia? Vengo con mis hijos, siempre vengo con mis hijos. Tengo cuatro hijos, vengo con tres, y más mi pareja. Y se ve que Vicuña está cambiando y va a seguir cambiando con él porque él es un buen alcalde, es humanitario, respetuoso, educado, le digan lo que le digan él, ahí está con todo. Y cambiamos de tema porque frente a una alta tasa de enfermedades en animales de compañía y al aumento de la población canina y felina, la Clínica Veterinaria Municipal de Vicuña realiza consultas y operaciones gratuitas a los vecinos de la comuna. En realidad nuestra Clínica Veterinaria Municipal tiene un rol social destinado a toda la comuna de Vicuña con sus alrededores y tenemos distintas prestaciones y servicios dependiendo de la disponibilidad de los medicamentos. En este momento estamos abocados a hacer esterilizaciones y castraciones en distintas localidades según coordinación con la Oficina de Medio Ambiente, además de revisión, consultas médicas, principalmente sanidad básica, que se llama. ¿Qué significa eso? En mantener el control sanitario de la mascota y además educar a cada una de las personas que vienen hacia nosotros con la Ley 21.020, que es la Ley de Terencia Responsable de Animales de Compañía. ¿Cuáles son las mayores solicitudes que trae la comunidad acá a la Clínica Veterinaria? En este minuto estamos con mucha, mucha demanda de esterilización y castración principalmente. Nuestra comuna de Vicuña es una de las que porcentualmente lleva la mayor cantidad de esterilizaciones por habitante. Nosotros en un periodo aproximado de cuatro años hemos realizado 5.500 esterilizaciones, lo cual en promedio alcanza a un 30% del total de los animalitos de la comuna tengan o no tengan dueños. Entonces esa es nuestra principal labor, es realizar las esterilizaciones y así evitar las celos, las cruzas indeseadas y lograr tener una comuna un poco más estable en cuanto a la cantidad de animales que tenemos en la calle. Bueno, primero que nada sentir la satisfacción de que hemos hecho algo que no existía en el pasado. Nosotros cuando asumimos no existía oficinas de medio ambiente, obviamente no había contratado un veterinario o una veterinaria y la verdad es que no se hacían las prestaciones que se están haciendo hoy día. Nosotros a la fecha hemos, dimoemos, porque me siento parte de esto, hemos operado alrededor de, hemos hecho alrededor de 5.000 esterilizaciones hasta el año 2019. Por lo cual debemos ser una de las comunas de la región. Hay algunos números que se establecen que porcentualmente mayor cantidad de esterilizaciones hemos realizado. Sin lugar a dudas seguimos en esto, con recursos propios. Tenemos un par de proyectos presentados a la Subdere, a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, en términos de tener medicamentos que se han financiado, destinados justamente a nuestros hermanos menores. Y por otro lado, efectivamente tenemos otro indicado a la Subdere para que nos contraten un veterinario. Pero hoy día el veterinario es nuestro, lo pagamos con nuestros recursos, los medicamentos son con nuestros recursos, los insumos para las esterilizaciones son con nuestros recursos. Y estamos hoy día miércoles haciendo algo que habitualmente se hace todos los miércoles acá. Donde, en lo que era la exposta de Talcuna, acá se instaló la Oficina de Medio Ambiente. Quisimos descentralizar que no estuviera en Vicuña Centro. Y por otro lado, efectivamente trajimos nuestra veterinaria para que tuviera su clínica acá, funcionando de buena forma. Así lo ha hecho, alrededor de 30 perritos y gatitos y gatitas se operan semanalmente, 120 en el mes, tanto en pueblos como en este lugar. Los miércoles está establecido que se opera acá, o sea, si alguien necesita que se opere su perrito, se inscribe y en alguno de estos miércoles le tocará efectivamente que se esterilice a su perrito o gatito. La castración también. Si es de pueblos, mandan la solicitud acá y se hace una calendarización y todas las semanas se sale a un pueblo determinado o a alguna población determinada. Diariamente son alrededor de 10, 12, 15, dependiendo de la cantidad de mascotas que se tengan, los que son esterilizados o castrados. La monita ya está esterilizada, pero la traje por un problema dental. Tiene unas cosas raras en los dientes, como unas cosas cafés así. ¿Pronto vienes acudiendo por otros problemas también acá? Vine a preguntar por horas para mis perros y gatos porque los quiero castrar, son machos. Y como es gratis, hay que sacarla ahorita y te atienden de lunes a viernes. ¿Qué te parece esta iniciativa en general? Porque también mucha otra gente se atiende. Genial porque castrar y esterilizar vale, dependiendo del peso del animal, hasta 40 lucas y mi gata llegó a pesar 8 kilos. Pero los perros, y eso es muy caro, esterilizar. Y las vacunas, todos los problemas que tenga el animalito los podéis venir a ver acá. Y con esta última información ponemos punto final a la presente edición de Panorama Informativo. Las invitaciones de siempre, que sigan nuestra sintonía con la programación del Kina Televisión, que se informe a través de las distintas plataformas y que participe en las actividades veraniegas organizadas por el municipio con el Carnaval El Kino. Que estén muy bien, nos encontramos en una próxima ocasión. Chau, chau. Hemos presentado Panorama Informativo. El más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Panorama Informativo. Seguirá trabajando para mantenerlo bien informado.